Esta ensalada le llaman berro, sirve para muchas enfermedades, te ayuda a controlar la diabetes, previene muchos tipos de cáncer, es muy útil en los riñones, esa planta así como ustedes la ven, muy útil en los riñones, en la circulación de la sangre, limpia tus pulmones, el berro muy medicinal, limpia tus pulmones, ayuda a la circulación de la sangre, te ayuda con tu diabetes, hasta un límite que te la cura por completo, dependiendo en qué cantidad tú lo uses, porque si tú usas un poquito hoy, el año que viene, obviamente que no te va a dar los resultados que te estoy mencionando, pero si comúnmente tú usas esta planta, tú tendrás muchos beneficios, tu piel se pondrá mejor, más.